Las abejas se han convertido en una nueva alternativa agrícola para el oriente antioqueño. Un cajoncito de madera con un panal de abejas meliponas dentro es la apuesta agrícola que desde hace algunos años va creciendo en el oriente antioqueño, principalmente en veredas con temperaturas cálidas. Fue puntualmente en el 2017 cuando Cornare realizó un convenio para establecer en aproximadamente 60 centros educativos, en su mayoría rurales, de la región y de su jurisdicción, proyectos con abejas meliponas ligados a la Cátedra para la Cultura Ambiental que venían desarrollando. A la fecha se han vinculado más de mil niños, 200 familias y 80 profesores en municipios como San Francisco, El Carmen, Cocorná, Corregimientos de Sonzón, Alejandría, San Rafael y Nariño. Del proyecto hacen parte también los padres de familia, pues durante los años en los que ha marchado el proyecto se han vinculado las familias como núcleo sólido para el desarrollo de un verdadero proyecto productivo. De esta manera continúa creciendo en el oriente una dulce alternativa agrícola que además de empezar a recoger frutos durante el 2019 en algunas instituciones educativas, quiere solidificarse para construir una opción viable y rentable de desarrollo agrícola.